¿Qué tal amigos? Es el canal de América Cuarta y en esta ocasión vamos a hablar de otra de las moneditas de los presidentes constitucionales del Ecuador. Recuerden que estamos llenando este hermoso álbum que hemos conseguido en los anteriores días. Y bueno, pues como siempre estas monedas no son de circulación diaria ni corriente, estas son hechas para un mercado coleccionista nada más, ya que pues no han entrado en circulación nunca. Están representando a lo que son los presidentes ecuatorianos que han pasado y han gobernado a este hermoso país en las décadas desde que se fundó y tuvo sus primeros presidentes. En este caso pues le ha tocado a la moneda de Manuel Díaz Cazubi de Mateus. Este presidente fue quiteño, militar y político. A él se le atribuye mucho lo que es la creación de algunos hospitales y el mejoramiento de lo que es la educación. Como la comercialización de productos hacia lo que es de vía marítima a través de las provincias costeras ecuatorianas. Él, aunque solamente gobernó apenas un año, menos de un año. Su periodo de gobernación fue desde 1849 a 1850 para que ustedes se den cuenta. Él fue destituido y así que pues entró a gobernar otro presidente. Vamos a ver un poquito de las características de esta moneda. Como siempre, por arriba vamos a encontrar el nombre del presidente, que en este caso pues es Manuel Díaz Cazubi y Mateo. Aquí el periodo cuando estuvo gobernando, que fue el sexto periodo del presidente. Aquí pues en los años del periodo. Aquí la esfinge pues del presidente que estuvo en ese orden. Por el otro lado, pues como siempre vamos a encontrar también lo que es en el centro el escudo nacional del Ecuador. Abajo la denominación de la moneda, que en este caso es Mil Sucres. El año de acuñación 2017 y arriba República del Ecuador. Algo más que podemos destacar es que el diámetro de esta moneda es de 25 milímetros con un peso de 7.3 gramos. Con un canto liso, como ustedes lo pueden ver. La acuñación de estas monedas fue de solamente 400 piezas por cada ejemplar de estos. Como ustedes pueden ver, estas monedas son solamente para un mercado coleccionista. No son para lo que es la circulación diaria. No te las aceptarían. Son una especie de moneda alternativa que se crea para coleccionistas nada más. El precio de esta moneda pues está en este ejemplar que lo tengo aquí. Lo conseguí en 6 dólares. Como ustedes lo pueden ver. Es algo muy interesante ya que por lo general pues este tipo de colecciones incitan a aprender y recordar la historia de un país. Sé que a muchos no les ha gustado esta serie, pero a mí la verdad me ha gustado mucho. Y por eso le estoy dedicando este segmento en mi canal. Para que ustedes también puedan compartirlo o verlo a las personas que están interesadas. Bueno, voy a pasar a ponerlo aquí dentro del hoyito que le toca a esta hermosa moneda. Lo voy a poner un poquito mejor. Y como siempre les recomiendo que traten de no tocarlas tanto las monedas porque el sudor de la mano daña el metal. Y eso provoca pequeños y ligeros rayones o marcas de dedos dentro de las monedas. A eso le quitaría mucho valor a la colección. Y así es como va quedando mi colección de presidentes ecuatorianos. No sé qué les está pareciendo, miren. Lo que yo les recomiendo es que traten de ir buscando álbumes, hojas para coleccionar, cartoncillos, cápsulas. Todo lo que ustedes puedan, pero para mantenerlas seguras y más vistosas sus colecciones. Y disfrutarla, lo que es más importante. Disfrutar la colección, no solamente mantenerla ahí. Yo por ejemplo me gusta estar revisando mi álbum cada vez que puedo. Y pues ahí le vamos haciendo cada vez una monedita más al día. Bueno, sin más que decir amigos, espero que este video les haya gustado. Y como siempre no olviden suscribirse y darle like a la página. Sin más que decir, hasta la próxima. Hasta la próxima.